Bienvenidos a otro video de 4Tinfo y más. Suscríbete y danos like. Comenzamos. Televisa confirmó la muerte de Octavio Caña, el actor que saltó a la fama por haber interpretado al pequeño Benito Rivers en la serie Vecinos. Elías Olorio, productor de la popular serie mexicana, fue el primero en informar el deceso del joven de 22 años por medio de sus redes sociales. No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio, tuiteó. Lalo España, quien da vida a Germán en la misma serie, también lamentó la muerte de su amigo y envió condolencias para la familia. Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar, escribió. Por medio de redes sociales, el canal Distrito Comedia y Televisa Espectáculos también se unieron a la pena que embarga a la familia del actor. Los primeros reportes indican que Octavio Caña conducía sobre la autopista Chamapa-Lechería, en el municipio de Cuautitlán Izcayi, Estado de México, cuando ocurrió el incidente que le cobró la vida. Hasta el momento han trascendido dos versiones. La primera señala que el joven viajaba en una camioneta cuando fue agredido a balazos en un presunto asalto, lo que provocó que chocara. Mientras que la segunda, difundida por el periodista Carlos Jiménez, señala que Benito iba en compañía de dos amigos, policías estatales les marcaron el alto, pero él comenzó a acelerar hasta estrellarse. De acuerdo con la versión del reportero especializado en Nota Roja, los policías han declarado no haber realizado ningún disparo y que el actor iba armado con una pistola. La Fiscalía General del Estado de México no ha dado una versión oficial de los hechos, pero comenzó una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por el incidente. Octavio Ocaña nació el 7 de noviembre de 1998 y su primer trabajo en el mundo del espectáculo fue con Chabelo, donde trabajaba como extra en la sección Chiquillos y Chiquillas. Sin embargo, el papel que lo catapultó a la fama fue el de Benito en Vecinos, donde interpretó al hijo de Frankie Rivers, César Bono, un cineasta frustrado que quería que su hijo se convirtiera en actor, aunque el pequeño en la ficción odiaba la actuación. En las nuevas temporadas de Vecinos, Ocaña regresó para dar vida nuevamente a Benito, pero como un joven mayor. El actor apareció en varios programas ocasionalmente, así como en la telenovela Lola, Érase una vez y en algunos especiales de X.H. Derbez. Descanse en paz. Hasta aquí el reporte. Gracias por vernos, suscríbete, danos like y nos vemos en el siguiente video.